No hay mujeres. Oye, yo no estaba pensando eso, ¿no? De verdad. Ay. Ay. Ay, venía acá de preocupación, nada más. Ay. Ay. ¿Qué ha ido usted con su ay? Ay, no hay mujeres. Ay, no hay mujeres. Después que falta otro no. Es difícil poder trabajar. Ay, no hay mujeres. Pero ya yo sé, ya yo sé con lo que usted viene a decirme. Ya yo sé. A que usted me va a decir, hay un lío con la presentadora de Trepo Extremo. Entró, no entró, es una visita. ¿Y qué lío es que hay? Pero hay un emperpero. En el micro dice que entró una nueva y dice Villalobo que no. Hay un emperpero. Ay, no hay. No, hay un emperpero. Hay un emperpero. Villalobo dijo que no, que era una invitada. Quieras una invitada. Quieras una invitada. Y cinco minutos después dice el micro, bienvenida a la cámara. Ah, pero ya sé que usted me va a decir. Ay. Ahí vi que los seguridades Vin Diesel tienen en zozobra a los vecinos de Vin Diesel. Pero esto es la primera vez. Pero Will Vin Diesel se cansa de dar plomo y embromar en Estados Unidos. Y viene para acá. Y ahora con seguridad con miedo. No, pero no tiene. Pero un hombre tan fuerte. Ni que con dos en seguridad. No, pero es acá y no. Pero eso no lo tiene más. Eso moñero que tiene Vin Diesel. Es que tiene demasiado autobro. No, no. Eso tiene. Ah, ya sé. Ya sé. Sí. Ah, usted me va a decir. Ahí vi el video de Fautomata en el grupo de WhatsApp. Muy diferente a la nota de voz del diablo. Ay, Dios mío. Sí. 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 Fautomata parecía cristiano. No, no, no. Sí. 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 Sí, soy un señor pinado. Ay, Bianca. Ay, Fiera. Bueno, pues entonces, dígame usted. Qué es lo que hay? Ahí vi que había droga en una yuca. Ahora le buscaron la acompaña porque vi droga en un salario. ¡Gracias!